Pues bueno, ya estamos en Toledo y pues para seguir dando los buenos consejos de que se ahorren la mayor cantidad de dinero, si pueden, cuando salgan, llévense un bocadillo y pues ahorranos el desayuno. Y otra cosa que nos acabamos de dar cuenta es que habíamos escuchado que tardaba 3 horas el autobús, pero no, solo tarda como 40 minutos, así que no se claven con la idea de llegar tan temprano. Este es el mazapán original, este le llamamos delicia, va relleno de yema de huevo y este es otro que le llamamos pasta de almendra. ¡No compres prostitución! ¡No somos mercancía! ¡No compres prostitución! Es muy interesante todo esto que también se dejó ver hoy por la mañana en la Plaza de Toledo y nos recuerda que México, además de tener el problema del terremoto, principalmente en Puebla, ha aumentado la tasa de secuestros para la trata de las mujeres. Y pues, estando lejos podríamos pensar que se puede de alguna forma recordar a las personas que hoy es un día importante para recordar y para conmemorar y proteger a aquellas personas que sean vulnerables de los secuestros. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, un consejo no tan barato que les podemos dar es que tomen un tour en un trenecito que está en el centro y cuesta 5 euros con 50 céntimos, pero te da el tour alrededor de lo que es Toledo, lo que no podrías hacer caminando y el resto pues igual, ya lo empiezas a hacer. Las palomas ahí atrapadas en la torre. ¡Qué feíto! Y pues ya finalmente vamos a terminar este recorrido del día de hoy y nos queremos tomar una foto en una de las tantas puertas épicas que hay en Toledo. Y te aprendimos el día de hoy que si tienes tu tarjeta del bono joven puedes venir gratis hasta acá y ya tomar los tours que hay ahí en el lugar son opcionales. El que quiera tomar cada día nosotros tomamos uno que costó 5 euros. ¡Ya! No está lejos de Madrid, no hay necesidad de que vengan tan pronto. Nos vemos. Esta parte la ponemos como un extra para explicarles cómo llegar a la Plaza Elíptica. Pondremos el link de esta página para que consulten el mapa y ya que lo puedan consultar, guiarlos. Decirles que tienen que llegar aquí a Plaza Elíptica. Ahí es donde tienen que comprar sus boletos para poder llegar a Toledo. En el caso, si tienen el bono joven, solo pasan su tarjeta y pum, los llevan hasta allá. No tienen que dar ningún pago extra. Entonces tienen que conectar esta línea gris que es la número 6, ya sea con la línea 3, la línea 11 o la línea 5. Llegar a Plaza Elíptica y ya de ahí ya sales para Toledo. Pues esto sería todo y espero que no se pierdan. Se diviertan y en el caso de olvidar haber consultado esto, simplemente en el metro también regalan algunos mapas. Bye, cuídense.